Exactamente, sí, sí, bueno, fui, como usted bien dice, fui designado como perito de parte, de oficio, en realidad hay otros peritos que, bueno, por parte, creo, de la empresa, ellos van a tener también su perito con total derecho y, bueno, también hay un vedor que hizo un informe previo, es decir, es una problemática que se intenta buscarle, digamos, la solución más práctica para todos, encontrar cuál fue el problema, es decir, y buscarle la mejor solución y más corta solución, ¿no es cierto?, para que la afectación, si es que la está, no se siga generando, no se siga agrandando, ¿no es cierto? Pero en este caso, había más peritos, como decía, pero en el caso suyo, ustedes especializan en el tema de estructuras de hormigón. Exactamente, sí, yo sé, por ser docente, me dedico mucho a la parte de estructura, en realidad nosotros hacemos obras en general, pero mi especialidad, en lo que más estoy, en la parte de estructura, entonces por ahí las pericias normalmente están en el área de las estructuras, las pericias que acepto son normalmente en el área de las estructuras, es un poco la idea, por eso, bueno, esta la acepté por parte de, me llamaron específicamente para esta y la acepté en parte por ser conocido del doctor que está un poco asesorando a la gente de Time, pero en realidad también porque es la temática que me gusta, así que bueno, este, un poco, es lo que me gusta, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que usted va a controlar? Y acá lo que estamos mirando es, bueno, es la parte, cómo se desarrolla la obra, es decir, la metodología que ellos están usando para la excavación, para el apuntalamiento, y ver, bueno, después acabo de venir del edificio Lindero, que ustedes están viendo en el fondo, que bueno, ahí viendo un poquito los daños que aparentemente, puedo decir eso, que aparentemente están generados aparentemente por motivos de la obra, eso no se puede saber hasta que uno no analiza todo, ¿no? Todo lo que ve, las fotografías y demás. A ver, eso le voy a preguntar, ¿usted no es solo lo que ve hoy, sino también todo lo que ve antes? Sí, por supuesto, hay un montón de información, fotografías del proceso constructivo, que por supuesto hoy ya estaba en etapa avanzado, pero entre lo que por ahí uno ve hoy, en lo que puedo constatar hoy, más la información que tengo ya de base, hay que hacer todo un análisis para ver en realidad cuál fue la causa. No pasa por buscar culpables acá, sino que el tema es buscar la causa y remediarla lo mejor posible y más rápidamente posible. Porque esto hasta que no se, digamos, hasta que este sótano que hoy ven abierto, no se cierre, y bueno, todo puede pasar, digamos. Entonces hay que tratar de que si el problema está detectado, decirlo, dejarlo claro y que se tomen las medidas rápidamente. Por el bien de todo, ¿no? Hasta por los transeúntes que circulan por la vereda, ¿no es cierto? O sea, todo puede ser motivo de algún riesgo en algún momento. Entonces se le busca un poco, ya le digo, la idea de estas pedicias siempre son clarificar las cosas. Nada más que eso. Y no hace falta venir de vuelta. No creo que haga falta venir de vuelta porque yo ya me llevo todo un panorama de fotografías y demás. Y nada, a partir de ahora se elabora todo un informe con fotografía y se lo eleva a la justicia. Y después, en base a todo el trabajo, a todos los informes que ya están volcados en la causa, más el informe mío, bueno, el juez dictaminará en su momento. Esto termina acá, digamos, como visita de obra, digamos, ¿no? ¿Usted tiene un plazo para entregar ese informe? Sí, normalmente no está fijado en este caso, pero normalmente son unos 20 días que uno tiene disponible para entregar el informe. Gracias.